Dios pone esto en mi corazón a través del Espíritu Santo Cazacas Pero hay muchos que tienen en casa música mundana Ah, los misterios de la vida Aún líderes, escuchando música mundana Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo En su celular tienen metido cuánta música mundana Jóvenes, músicos, los que nosotros ministramos Cuidémonos Arreglemos nuestras cosas Cuidémonos Porque dar un paso aquí y un paso aquí No se puede caminar bien en dos caminos Hola a todos, bienvenidos aquí con un nuevo video más aquí en el canal El Patojo 502 Hoy vamos a hablar acerca de Israel Kamei Esta semana estuvo circulando un video En donde dijo una barbaridad Que los cantos sean de impacto Que no son, que no solo sean copias Por eso le dije al pastor ¿Dónde está el pastor Diego? Es usted Ahí está el pastor Diego Amado pastor Cuando platiqué con él en Kiché le dije Hermano pastor Estamos en ofrenda Yo sé que hay muchos grupos musicales que dicen No, nosotros no cobramos Nosotros vamos por fe Pero solo son copias ¿Cuántos ministerios ha levantado el Señor con esto? Perdonen que mencione nombres En mi opinión personal Un verdadero cristiano Un pastor No tiene que decir estas cosas Si Dios ha levantado a otro grupo Pues es la voluntad de Dios Lo que él está haciendo es criticar a los demás Es lo que él está haciendo Es lo que él está haciendo ¿Por qué critica? Porque él está criticando Hablar mal de ellos Jacobo Reynoso Maynor Morales Isaías Calel ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos están tocando otro ritmo de música Pero es lo que yo voy acá La hipocresía de él Y la falsedad Porque un verdadero cristiano Y es pastor Un cristiano y un pastor Nunca habla de esta manera Dios pone esto en mi corazón A través del Espíritu Santo Pero hay muchos que tienen en casa Música mundana Aún líderes Escuchando música mundana En su celular Tienen metido Cuánta música mundana Jóvenes, músicos Los que nosotros ministramos Cuidémonos Cuidémonos Arreglemos nuestras cosas Cuidémonos Porque dar un paso aquí Y un paso aquí No se puede caminar bien En dos caminos Si él dijo estas palabras Si él dijo estas palabras Entonces como él supo De una música mundana De los buquis Más adelante lo dejaré El video Pero aquí vamos a centrar A una cosa Y saben la hipocresía Saben por qué le digo hipocresía Vean esta foto Porque él mencionó Cuando él dijo Que nunca me imaginé Que Dios iba a levantar A un tal Jacobo Reynoso Empezó a decir un montón De nombres Pero saben una cosa Encontré esta foto De Maynor Morales Con Israel Kamei Y esto es en donde Cae en la hipocresía Tienen una foto Él tomado junto Con Maynor Morales Y luego sale a hablar mal De él A eso yo le llamo Hipocresía Y esto sería realmente Un verdadero cristiano Y él se dice ser pastor Un pastor Un cristiano Verdaderamente Nunca dice estas cosas Y él dice Que en el 95 Le dio tales ritmos Y toda la cosa Pero ¿Quién le está preguntando? Nadie le preguntó Lo que él tiene Es una envidia A los demás grupos Y claramente Lo que él dijo Nunca me imaginé Que Dios iba a levantar Claro Dios lo levanta Y como dice La palabra de Dios El que se humilla Será enaltecido Y el que se enaltece Será humillado Dice la palabra de Dios Entonces ¿Por qué Dice estas barbaridades? Para mí Es una barbaridad Sin sentido De lo que él dice Y como él dice Le pido a Dios Conforme al Espíritu Santo Que sal Lo que de las palabras Sale de mi boca Que llega al corazón De la gente De lo que él dijo Aquí En esta barbaridad No llega al corazón De la gente Sino que lo que llegó Esa palabra Lo que él dijo Es otra cosa En mi pensar mío Lo que él dice Lo que él hizo En ese momento Eso se llama Envidia Celo Hipocresía Son muchas cosas Pero para no Alargar más El video Les dejo Esta secuencia De videos Lo que estuve Investigando un poco Y conforme Lo que él dice Aquí va Todo lo que No sé si concuerda Lo que Dijo Y después Sus acciones Dice otra cosa Porque como dice Un dicho Tus palabras Lo que dices Reflejan tus acciones Pero como dije Él dice que Nunca Ha copiado Por lo que yo Es por lo que yo Dí de entender Que las demás Son copias Pero él Ha copiado A la música Mundana Porque es lo que Encontramos En Youtube A él ahorita Ya lo tacharon Como Israel El Buki ¿Por qué? Porque Su música Es Y es similar A de los Bukis La forma del tono Y todo Y como dije Aquí más adelante Les dejo La secuencia De videos Y Empecemos Lo que vas a escuchar A continuación Te dejará Con la boca abierta Dios pone esto En mi corazón A través del Espíritu Santo Pero hay muchos Que tienen en casa Música Mundana Los misterios De la vida Aún líderes Escuchando Música Mundana Extraño Extraño Más que nunca Y no sé Qué hacer Despierto Y te recuerdo En su celular Tienen metido Cuánta música Mundana Jóvenes Músicos Los que nosotros Ministramos Cuidémonos Cuidémonos Arreglemos Muchas cosas Cuidémonos Porque Dar un paso aquí Y un paso aquí No se puede caminar bien En dos caminos Hermano Discúlpame De querer Detenerte Pero sufro Al verte Que no eres feliz Olvidarme O eres frío O caliente Pero si eres tibio El Señor dijo Te vomitaré De mi boca Música Música Siempre le digo Al Señor Oro Doce De la noche A medianoche Una de la mañana Y de Cazacas Le digo al Señor Por favor Que cada palabra Que salga De mi boca Que llegue Hasta el fondo De los corazones Que los cantos Sean impacto Que no son Que dos Solo sean copias Música 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 Cada vez que pienso en ti Amigo mío Música Que pena me das Que pena Que pena me das Ay Que pena Desde que Dios me inspiró Este ritmo En el año Noventa y cinco Uy hermanos Cuantos ministerios Dios ha levantado Con esto Y por eso Le dije al pastor ¿Dónde está el pastor Diego? Es usted Ahí está el pastor Diego Amado pastor Cuando platiqué Con él en Kiché Le dije Hermano pastor Estamos en ofrenda Yo sé que hay muchos grupos Musicales que dicen No Nosotros no cobramos Nosotros vamos por fe Pero solo son copias Cuantos ministerios Cuantos ministerios ha levantado El Señor con esto Perdonen que mencione Nombres Pero Nunca imaginé Que Dios iba a levantar Un Isaías Calé Un Jacobo Reynoso Un Pedro Canil Un Maynor Morales Cuantos Tocando este ritmo Y le digo al pastor Usted va al banco Lleva su DPI Y lleva una copia Nunca va a hacer lo mismo Nunca Ya lo hacen Solo para llenar agenda Ya no lo hacen Para transmitir bendición